¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Sección 8. En este 2024, el programa de Sección 8 en Los Ángeles sigue siendo una opción crucial para ayudar a las familias de bajos ingresos a obtener vivienda segura y asequibles. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, conocida como HACLA, abrirá una lotería para una lista de espera de la Sección 8 este 2024. La última vez que se abrió la lista fue en el 2017. Las solicitudes estarán disponibles en línea durante un periodo específico y hasta 20.000 solicitantes serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio para ser colocados en la lista de espera para este 2024. Y también por otra parte han aumentado los estándares de pago. Los estándares de pago se basan en los alquileres justos de mercado determinados anualmente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos que se le conoce con su sigla de HUD. Estos estándares son el máximo suicidio que pueden proporcionar para el alquiler y los inquilinos pueden tener que cubrir la diferencia si el alquiler es más alto del estándar permitido. Además, el programa Sección 8 sigue proporcionando asistencia a alquiler a más de 23.000 familias de bajos recursos en todo el condado de Los Ángeles permitiendo a los participantes alquilar viviendas de propietarios privados y pagar una parte de sus ingresos hacia el alquiler. El LACD, que es la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles, consigue la diferencia al propietario. Además del programa principal de vales de viviendas, conocido como Sección 8, existen programas específicos como los vales de viviendas de emergencia, los vales de apoyo a veteranos. Estos programas tienen sus propios estándares de pagos y ayudan a diferentes grupos vulnerables en la comunidad. Para más detalles sobre cómo aplicar y los requisitos específicos, les invito a que ingresen a las páginas oficiales del HACLA, así como el LACDA, donde te van a proporcionar información detallada y recursos adicionales para quienes lo necesiten. Y ahora te voy a mostrar la website donde puedes encontrar más detalles. Puedes ingresar a esta website, que es la www.lacda.org. Ingresa aquí y aquí te van a dar todos los detalles que tú necesitas saber. Si cumples con los requisitos, si eres elegible o no, cómo aplicar, dónde están ubicados, cómo opera todo esto, cuáles son los requisitos para las familias que van a habitar en tu casa. Lo que tengo en estos momentos en mi pantalla son las rentas para sección 8. Así que pon mucha atención si tú estás pensando en comprar una casa y probablemente tengas el IDU. Esto puede funcionar para aquellas personas que ya tienen el IDU o para aquellas personas que están por terminar su IDU. Mira, en este cuadrito te dice Si fuese un estudio, te estarían pagando $2,132. Tienes una recámara, un baño, $2,407. Y son de dos recámaras, te van a pagar $3,052. Normalmente en estos momentos se están haciendo muchos IDU de dos recámaras. O sea, fácilmente, si tú tienes tu IDU de dos recámaras, lo puedes rentar en $3,052. Bajo sección 8. Sección 8 te van a exigir siempre algunas condiciones. Por ejemplo, que la casa se encuentre bien. Si vive una persona mayor, pues debe tener su escalera de apoyo para que no tenga ningún problema. Sus sensores para que se active la luz en la noche, en el driveway. Por ejemplo, tus detectores de humo, tu detector de monóxido de carbono. Todas esas cositas deberían estar funcionando. El aire acondicionado también debe estar operativo. Y son cosas que como dueño te conviene porque tú siempre lo vas a ir manteniendo al día. Básicamente, esas son las cosas que te pueden exigir sección 8. Cuando tú rentas tu casa bajo sección 8, casi siempre en los dos primeros meses, toman una pausa, te van a pagar el tercer mes. Una aclaración, cuando me refiero que te van a pagar el tercer mes, ese tercer mes te pagan la suma de los dos meses anteriores. Te pagan el mes 1, el mes 2, más el mes 3. Te viene de un solo golpe los tres pagos de la renta. Y de ahí, consecutivamente, te va a llegar cada mes el pago de la renta de forma muy puntual. Es así como funciona sección 8. Pero después de ese tercer mes, cada mes tú vas a recibir tu dinero de forma puntual. Por ejemplo, si tú logras rentar tu casa, vamos a poner este de aquí, terracámaras, terracámaras, tres baños, te van a pagar 3,915. Probablemente, es un ejemplo, tú vas a colectar de sección 8 los 3,000 y tu inquilino va a pagar los 915. Puede ser el caso de esta manera. Entonces, con sección 8 tienes un dinero que es seguro, pero bajo ciertas condiciones referentes a la casa. Tienen que estar en condiciones habitables para que una familia pueda abrir ahí sin problema. Y si tienes una casa de cuatro recámaras, mira, 4,320. Si tienes el 5, 4,368. Así que ponte las pilas y termina tu ADU, que te va a generar mucho dinero para que puedas usar en tu siguiente inversión. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!